Buenas noches a todos Es un gusto estar con toda la gente de aquí de Mendoza La verdad que muy contento por Por todo lo que están apoyando a mi música Muchísimas gracias de todo corazón De parte de Córdoba Capital, de la música, el cuarteto Muchas gracias a todos Bueno, un saludo para los chicos de Calígula Que estuvieron haciéndonos el aguante hasta que llegáramos Abre esas palmas, arriba todos en Nonquén Esta duro para mí Después de estar contigo Conociendo mi destino Que me espera mi mujer Está duro para mí Pero voy a ponerte en fin Que es a ti A quien yo amo Es a ti A quien extraño Y contigo he de morir Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que otro ocupa su lugar Que sin ti vivir no puedo Como le digo Que ya no la quiero más Que sin ti Que sin ti vivir no puedo Voy a seguir Voy a seguir por ella Voy a seguir por ella Voy a decirle que ya Y ya no la quiero más Voy a pelear por ti mi amor Voy a seguir por ella Es tan duro para mí Voy a seguir por ella A mi casa volver A mi casa volver Después de estar contigo Conociendo mi destino Conociendo mi destino Que me espera mi mujer Es tan duro para mí Voy a seguir por ella Pero voy a ponerte en fin A ese amor que ha fracasado Porque estoy enamorado Y contigo he de morir Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que otro ocupa su lugar Que sin ti vivir no puedo Como le digo Como le digo Que ya no la quiero más Que sin ti vivir no puedo Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Como le digo a mi mujer Que otro ocupa su lugar Que sin ti vivir no puedo Como le digo Que ya no la quiero más, que sin ti vivir no puedo Como le digo a mi mujer, que ya no la quiero más Que otro cuba en su lugar, que sin ti vivir no puedo Como le digo a mi mujer, que ya no la quiero más Que sin ti vivir no puedo Como le digo a mi mujer, que ya no la quiero más Que otro cuba en su lugar, que sin ti vivir no puedo Como le digo a mi mujer, que ya no la quiero más Que sin ti Vivir Vivir No 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 puedo